Que será de un mañana sin peces, sin agua Que será de un mañana si no hacemos nada Que será de los niños, los tuyos, los míos Y que seas tú mismo el que empiece a ayudar ¿Cómo le parece que el agua es indispensable para la vida? ¿Es necesario para cortar con la comida? Te habrá cada rato con sus comerciales, ni que el mundo se pueda acabar ¿Aló? ¿Con qué le hablo yo? Hola, bro, yo ya se ocupó y aquí lo estoy viendo Venga, usted como que le jala la reparación de radios Este aparato que está chifrado, figúrese Esos comerciales de los del proyecto AICA ¿Ole, será que el radio está dañado? ¿Ole, no será que me están haciendo seguimiento a yo? Pues por envidia que le tienen uno Eso, por lo que saben que uno tiene pues un peñito en sus tierras ¡Oh! ¿Que si qué? Eso uno no sabe Esa gente piensa que uno anda desocupado ¡Ole, brocio! ¿Y eso que suena como que también el porifoneo de los de AICA? ¡Cristo bendito, se nos metieron, se nos metieron! ¡Sí, aló! ¡Qué calzoneadera, ole! Yo con lo ocupado, ¿qué anda? ¡Ah, pues aquí arriba, en el humilde ranchito de arriba, se! ¿Cómo así? ¿Se hace una tica que le pagué, ole? ¡Aló, se! ¡Ah, pero pera, le termino de contar! Eso no es nada con los de AICA Eso me llamaron por teléfono ¿Quién sí que les daría mi número? ¡Ah, eso debió ser el desocupado del silago! ¡Ese no haya como meterme en líos a yo! ¡Ay, además me mandaron quisquejolletos! Ya estuvieron haciendo pateo el día del agua de totas ¡Sí! Y ají durante la pandemia, imagínense, me metieron a esos grupos de guaysay Y andan con ese cuento de que todos y todas ¡Aló! 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 ¡Como que me salió el teléfono! Menos mal, y si no un ambrosio es capaz que viene a cobrarme, ole ¡Oh! Los tres mesesitos nomás que les dejo ¡Hasta luego, hombre! ¡Ay no, Jera! Nos toca practicar más si queremos participar en el día del lago de totas Sí, porque estamos re bailas ¡Hola, Pilaika! ¿Cómo amaneciste? ¿Qué costa que hoy se llega ahora a sumerse? ¡Uy! ¡Pero qué milagro! ¡Qué mosca le picó! Debió ser acción de la diosa de hoy hace ocho días ¿Alguien me llamó? ¿Alguien dijo diosa? Esa soy yo ¡Uy! ¡Pero sí la cogimos distraída! ¡Ay, qué pena! Es que me cogieron en el desayuno ¡Ja, ja! Pero si quiera sumerse de desayuno Porque a veces si el lago no me da tiempo ni para comer alguito ¿Y qué hacemos hoy, Pilaika de Los Ángeles? ¡Huanúmenomésque! ¡Uy! ¡Pero te aprendiste mi nombre! Obvio sí, lo sé todo porque soy una diosa Bueno, bueno, hablando de chismes, ¿a lo que vinimos? En mi último encuentro con mi hermana Tota Me ha dicho que muchos acuerdan de su existencia ¿Buscamos a algunos a ver qué nos dicen? ¡Listo, vamos! Entonces la pregunta es, ¿sabe usted qué es el proyecto AICA? Y preguntemos también si el proyecto le aporta a la cuenca ¡Atrá, chico! Ellos buscan el asesoramiento La capacitación a nuestros campesinos En buenas prácticas agrícolas Y nuevas alternativas de productos Para reducir el monocultivo de la cebolla Otro es también el estudio de especies de aves, plantas Y cómo éstas han intervenido en el cambio climático O cómo éstas son bioindicadores del mismo Tal como vemos especies que antes se veían en el llano Ahora se ven en el lago de Tota Y pues así como especies migratorias de aves Han dejado de venir al lago de Tota Y pues la labor social con la gente Buscan implementar un modelo de economía campesina Que sea sostenible e inclusivo con todo el mundo Mi nombre es María Isabel Ramírez Representante legal de la Asociación de Mujeres Campesinas Proactivas De Aquitania, ASOMO Estamos agradecidas con AICA Ya que fuimos beneficiarias con el proyecto De cosecha de aguas El cual está constituido por un invernadero Un tanque de abastecimiento Donde recogemos las aguas de nuestras mismas casas Y de los mismos invernaderos Para aprovecharla mejor dentro de nuestros invernaderos Para regar nuestras plantas Nuestra asociación está constituida Por 30 asociados 27 mujeres y 3 hombres Por el momento salimos beneficiadas Con esta cosecha de agua 16 socias Junto con la entidad AICA Hemos establecido unas parcelas demostrativas En el sistema silvopastoril Implementando nuevos pastos Y obviamente amigablemente Con la siembra de árboles nativos El vivero también obviamente Es un proyecto ambicioso Que tiene el municipio de Tota Y es hacer un vivero municipal De alta montaña De la mano con AICA Estamos adelantando procesos Para poder poner en funcionamiento Este proyecto El proyecto de AICA Me parece bastante fundamental E importante Porque son los ajustes Que tenemos que hacer Como seres humanos Al cambio climático Obviamente Desarrollar todas nuestras actividades Pero dentro Del desarrollo sostenible Dentro de la sostenibilidad Siendo amigables con el medio ambiente Según de lo que es el proyecto AICA Se encarga básicamente En tomar los reportajes Del cambio climático Que hay en la laguna de Tota El proyecto AICA Aporta información Sobre la cuenca del lago de Tota Sobre las especies endémicas Y pues sobre el cambio climático Y demás cosas Hasta donde yo tengo conocimiento El proyecto AICA Es un proyecto El cual pues viene a hacer investigación Sobre la fauna Sobre la flora Y sobre la parte ambiental Del lago de Tota Y también pues sobre el cambio climático Hoy te veo feliz Hermana Tota ¿Cuál es el motivo De tu dicha? He sabido de hombres Mujeres Niños y niñas Que han vuelto sus ojos a mí Se han acordado De mi existencia Anda Ciegua Recoge esas piedras Ve donde los niños Y les cuentas mi historia De la misma manera Que te la conté a ti Cuando aún eras una niña Vengan niños Voy a contarles una historia ¿Conocen el relato De Tota? Aún no la hemos escuchado Cuéntanos la ciegua Tota Alzó las manos Hacia el cielo Para acariciar Las esquivas nubes Las fértiles nubes Dieron a luz Las gotas de agua Que llenaron La enorme cavidad Y aquella cavidad silenciosa Acogió para siempre El dulce néctar Del inmenso cielo Y entonces Tota Se convirtió En una rana Para vivir allí Y cuidar el lago Que es el espejo Que refleja su belleza Las ondas Que hemos visto Son una espiral Que significa Movimiento Crecimiento Y evolución De todas las personas Animales Y plantas Que viven aquí Todo este movimiento Representa A Chiminigagua Dios creador De todo El sol Para nuestros ancestros Es sua Es quien fecunda La tierra Con sus rayos Vibrantes La serpiente Significa el principio Y el final De los tiempos El rombo Y la rana Representan La unión De los dos mundos El de arriba Y el de abajo Son las guardianes Del agua Que se manifiestan En los páramos Humedales Y lagunas Que son Las madres Del agua Estos Son lugares Sagrados Los símbolos Visuales Los dibujaron Los antepasados En las piedras Sagradas Y son Para leer Conservar Cuidar Y expresar El respeto Y no olvidar Nuestra esencia Y yo Cristian ¿Cómo le va? Bien No pasándole a uno nada Aquí cuidándonos Del coronavirus Menos mal Estamos en el campo Ay muchas gracias Su merced Lo malo es que si no sé Cómo llenarlo No se preocupe Que a mí ya me explicaron Camine yo le explico Camine para adentro Aquí Va coloreando Según Como se comporta El día Aquí en los espacios Puede escribir Cosas que pasan En el cultivo Y aquí abajo Va llevando la cuenta Y la disponibilidad Del agua Mes a mes A eso va a quedar bonito Porque así uno puede mirar Cómo está el clima Todo el año Y el otro año Podemos ir comparando Para ver Cómo nos mejoran Los cultivos Cuando lo pierdas Será muy tarde Siente el amor Por tu madre tierra Y ponte a ayudar Aló Sí Dígale a la gente De las lanchas Aló Aló ¿Sí me escuchó? Hasta vayan a no irme Y sumase ¿Para qué grita tanto? Nada que cambie ese aparato Olé Sí sabe Que estoy afganado Últimamente Escucho Por todo lado Que los diáñica No va a irse a los que vienen A llamarme la atención O a comprar los pedidos A los que los tengo Lugos clavados No va a irse Olé ¿Quiénes eran esos diáñica? ¿Qué eran los que están haciendo por aquí? No se afane don Vicente Aquí le resolvemos la inquietud Oiga Preguntémosle mejor A la eicapedia Buenas y santa la tengan Por aquí me vine con don Vicentenario Porque quiere saber Quienes lideran el proyecto AICA Y qué hacen por aquí ¿Cómo están? Buenos días Mi nombre es Blanca Rengifo Soy la coordinadora regional Del proyecto Adaptación A los impactos Del cambio climático En los recursos hídricos AICA Yo soy María Arguello La directora ejecutiva de Condesan Y yo soy Miguel Vera Lugo El líder técnico nacional del proyecto Uy Estamos muy internacionales Un gusto saludarlos ¿Y qué es Condesan, señorita María? Bueno Condesan es el consorcio Para el desarrollo sostenible De la ecoregión andina Es lo que se llama una ONG Que trabaja especialmente En las zonas de montaña Nos encantan las montañas Y creemos que hay que conservarlas Que hay que preservarlas Y entonces Trabajamos con la gente Para que se pueda mejorar Su bienestar Pero también conservamos Los ecosistemas Porque consideramos Que son estratégicos Porque son súper importantes Para la vida de la gente Bueno, señorita Blanca ¿Qué es el proyecto AICA? Bueno, el proyecto AICA Como su mismo nombre lo dice Busca Generar capacidades En las poblaciones locales Y también en los gobiernos Sobre todo en las autoridades ambientales Para tomar medidas de adaptación Sobre los recursos hídricos Para lograr que las poblaciones Y los ecosistemas Sean más resilientes No a estos impactos El proyecto está trabajando En cuatro países En Bolivia En Colombia Como ustedes conocen En Ecuador Y en Perú En cada uno de estos países Trabajamos en un sector Que Económico Que cada Cada nación Ha considerado Más importante En Bolivia Estamos trabajando En el sector De renaje plurial Y de Y la gestión De residuos sólidos En Colombia Estamos trabajando En los temas De agricultura De altura En Ecuador Trabajamos En el área De hidroenergía Y en Perú En los sistemas De riego menor En enero Miguel Ya que ¿Por qué se vinieron Por aquí Con esos proyectos? ¿No será Para fregarlo a uno? Todo lo contrario Don Vicente Nuestro interés No es molestar Este proyecto Es muy importante Porque aborda Las situaciones Que Hacen que el lago Más alto De mayor dimensión Del país Y que garantiza El abastecimiento De agua Para más de 200 mil personas Sea muy vulnerable Frente a condiciones Desde el cambio climático Y la variabilidad climática Esta cuenca Es una área estratégica Para el país Que hay que conservar Me tienen Entregado a yo Bueno Entregame un poquito más ¿Cómo funciona Sudía ICA Don Miguel? Bueno El proyecto ICA Es financiado Por un fondo internacional Que se denomina GEF Es el fondo Mundial Para la naturaleza Que se encarga De recoger Los recursos Para adaptación Al cambio climático Y la variabilidad climática Hay una agencia Implementadora Que se llama CAF Que es el Banco Andino Desarrollo Y este banco Maneja los recursos CAF Hace una contratación Con Condesan Que es el ejecutor Del proyecto A nivel nacional Tenemos unos puntos Focales Que son el Ministerio De Ambiente Y un punto focal Técnico Que es el IDAM El IDAM Debe revisar Todas las acciones Que se desarrollan Para garantizar Que se cumpla Con el objetivo Y que los recursos Se ejecuten De manera adecuada Y que técnicamente El proyecto Sea sólido El Ministerio También nos hace Este acompañamiento Entre los socios Tenemos a Grosavia Que es la entidad De investigación Del sector agropecuario En el país Está Corpo Boyacá Como la autoridad Ambiental del departamento Y está la Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia La UPTC Como entidad académica También socia Del proyecto Que nos apoya También en varias actividades O sea que me podrían Prestar a yo Una platica A rédito Para financiar Unos negocios O para que No tenemos recursos En realidad Don Vicente Este es un beneficio Para todas Y todos en general Los municipios De Aquitania Tota, Cuitiva Y la vereda Las Cintas de Sogamos Que es lo que corresponde A la cuenca Del lago de Tota Venga doctora Blanquita Su merced La miré que día Estás por ahí Haciendo cazuela Con pescado Y todo eso Y es que resulta Que aquí En el lago de Tota Pues en la región Nuestros productos Insignia Son La crema La crema De cebolla Y la trucha Arcoiris De verdad De verdad De verdad Es que el proyecto Aica Quiere quitar Todas esas actividades Agropecuarias No Eso no es cierto Por el contrario Lo que el proyecto Aica busca Es que esas actividades Se mantengan Se sigan realizando De una manera Más amigable Con el medio ambiente Y de tal forma Que las actividades Que ustedes realizan Para poder tener Los peces Y también Las cebollas Se puedan mantener En el tiempo Y el ecosistema Pueda soportar Ese trabajo O esa actividad Entonces por eso El proyecto Aica ha hecho Una batería De estudios Para ver Cómo está El ambiente La salud Del ambiente Pero también Para ver Cómo Este Se va a comportar A futuro Y así Tomar unas acciones Ahora Para mejorar El desarrollo De esas actividades ¿Y cuántas Que vienen Por acá Y aprovechamos Para invitar A un buen Cosigo Yacense Y charlamos De la platica Acá Que me puede Prestar a yo Don Vicente No nos haga Quedar mal Que esos recursos Ya tienen destino Para cuidar El lago de Tota Más bien Ingeniero Miguel Cuéntenos Cuáles son Los componentes Del proyecto Claro que sí El proyecto Aica Tiene Tres componentes El número Uno Es la generación E intercambio De información Y transferencia De tecnología Y para este Primer componente Se ha generado Muchísima información Nueva para la cuenca El número dos Es la incorporación De campo climático En instrumentos De planeación Para lo cual Hemos aportado Ya en los cuatro Municipios Con varias asesorías Para los alcaldes Y el número tres Es el diseño E implementación De medidas De adaptación En los sectores Prioritarios Son características Diferentes Para cada Municipio En este caso Ya estamos Implementando Varias medidas En los cuatro Municipios De la cuenca Muy importantes Esos datos ¿En dónde uno Puede preguntar Por toda esa Información? Esta información Ya la Tenemos disponible En una página web Que empezamos a diseñar Desde el 2019 Con los otros tres Países Que conforman El proyecto En la región Doctora Maridita Uno que es confianzudo Pues los ministerios Las entidades nacionales ¿Sí les han colaborado? Porque eso A veces se hace En los rogados Bueno La verdad Es que hemos tenido No sé si llamarlo suerte Pero me parece Que el ministerio Y todas las entidades Asociadas del IDEAM Han colaborado Muy bien Con el proyecto Y están muy comprometidas Muy interesadas Pues si tienen Una visión Bien clara Para dónde llevarlo Y eso es lo más importante Cuando no está claro El objetivo De lo que quiere hacer Don Miguel Muy importante Pero yo pregunto La gobernación Pues Corpo Boyacá Las alcaldías municipales ¿Sí han recibido Las consideraciones Sobre el cambio climático? En sus estrategias En sus planes Y programas De desarrollo En los planes De ordenamiento territorial En los famosos POMCA O en los PUEAs Si son de confianza O se hacen Los de las gafas Pues fíjese Que se ha desarrollado Un trabajo Muy articulado En conjunto En conjunto con la autoridad ambiental Autoridades departamentales Y municipales Y en ese sentido Hemos logrado Una gran recepción Que nos ha permitido Hacer unas Dar unas Orientaciones Muy importantes Para que todos Estos instrumentos De política Que se manejan A nivel municipal Queden fortalecidos A partir de la información Que nosotros Estamos generando Y que le hemos Socializado ya A las autoridades Y a las diferentes Instituciones Y también A la comunidad Bueno Por esa razón Fue que se metieron En el lago Y con los Vichiroques De tecnología Y aparatos En tantas reuniones Sí, efectivamente Se recolectó Información Para poder conocer Las características Climáticas Y también Las características Del agua Las características Hídricas De todo el territorio Y luego Con esa información Lo que se hizo Fue identificar Cuáles eran Las mejores Medidas De adaptación Para luego Diseñarlas E implementarlas ¿No? Cuáles eran Las más convenientes Para el lago De Tota Por ejemplo Para identificar Qué actividades Productivas Son las más vulnerables Al cambio climático Y a la variabilidad Climática Se hizo Todo un análisis De vulnerabilidad ¿No? En este proceso Se recoge La información Los insumos Del clima Se analizan Se hace una reflexión En donde también Mucha de la población Participaron Usted seguramente También señor Bicentenario Porque hubo Un trabajo Participativo Comunitario Se hicieron Muchos talleres Incluso en época De pandemia Los talleres Se hicieron De manera virtual Y hubo Una gran participación De toda la población De los cuatro municipios Donde estamos Trabajando En la cuenca Y luego De que se identificaron Estas medidas De adaptación Se definió En conjunto Con nuestros expertos Del equipo AICA Pero también Con los expertos De Corpo Boyacá De Lideal Y también De los municipios Cuáles eran Las mejores Medidas de adaptación Para implementar Y así El territorio Habla Y a través De la AICA Se toman Las mejores Decisiones Para poder Hacer más resiliente La cuenca De La Botota Esos ecosistemas Venga Señorita Marita Yo he visto Que han involucrado Mujeres Hombres Jóvenes Niños Que participan En este proyecto ¿Y eso como por qué? Bueno En los años De experiencia De Condesan Para nosotros Es muy claro Que un elemento Clave Para la sostenibilidad O sea Para que las actividades Los resultados Se mantengan Es involucrar A las mujeres Porque tienen Conocimientos importantes Porque tienen Capacidades importantes Y le aportan mucho ¿No es cierto? A los proyectos Pero también Es un tema De equidad Es un tema De justicia ¿No? Todos los actores Tienen un rol El proyecto Tiene que entender También tus intereses Entonces es muy importante Y debemos Realmente involucrar A las mujeres Y a todos los actores En la cuenca Para el proyecto Doctora Blanquita Pero de verdad De verdad De verdad A un humilde campesino Como yo O como aquí Don Vicente O Doña Dorita Que está por aquí cerca O cualquiera De por aquí ¿Sí le tienen en cuenta Para la toma de decisiones? Claro que sí Por supuesto Desde el proyecto AICA Lo que hemos buscado Es que los saberes Locales Sean revalorados Porque quien Puede conocer Más que su territorio Que la propia gente Que vive ahí Entonces Desde el enfoque De nuestros proyectos Se considera Se considera Que el conocimiento Y las capacidades locales Junto con el conocimiento Científico O el académico Deben tenerse en cuenta Para poder entender El territorio Por eso Por eso se realizaron Estos Estos señilleros De investigación Que seguramente También ustedes Han participado Donde muchas De las personas De la cuenca Reconocen El territorio Determinan Cómo ha cambiado La cultura El clima El entorno natural Durante el tiempo Y han hecho propuestas Importantes Para mejorar Su territorio ¿No? Así podemos saber En dónde trabajar Dónde se tiene que actuar Cómo Y con quiénes También debemos ¿Hay posibilidades De cambiar La situación De la cuenca? Sí hay posibilidades De cambiar La situación Mediante La comprensión De las condiciones Del cambio Para avanzar En estrategias De adaptación Y resiliencia La resiliencia Es la capacidad Que tiene La naturaleza Las sociedades Y nosotros Para recuperarnos Ante un evento Adverso Se trata De aumentar Nuestra capacidad Adaptativa Y la de los ecosistemas Ante los posibles Efectos Del cambio climático Y la variabilidad Climática Ah, hijo Una Eso está bien complicado ¿Por qué uno ya Con lo viejo Que anda? ¿Qué? Para hacer cambios Está como difícil Don Vicente Piense positivo Si se puede cambiar Solo es cuestión De un poquito más De paciencia Y de trabajo consciente ¿Cierto? Doctora Blanquita Don Miguel Y doctora Marista Que si hay capacidad De adaptación Si Hay capacidad De adaptación Confirmada totalmente Ah bueno Para luego Sin palabras Sin palabras En la boca Me comprometí Ahora me toca Cuidar el algo De toda No solo a mí A ti también Te toca Y que será De un mañana Abuelita Abuelita Estaba justo Pensando en ti Hola Mijita Qué bueno Que pienses en mí Sí Abuelita Hoy quiero contarte De esos temas Que tanto me gustan A ver Mijita Yo soy Todo oídos Imagínate Que como el Lago de Tota Es muy importante Acá se está desarrollando Un proyecto llamado AICA Sobre el cambio climático Ah claro Pues la verdad Mijita Es que cuando yo Tenía su edad Se entendía El cambio Del tiempo Y andase Por las cabañuelas Uno sabía Cuando era verano Y cuando era invierno Pero ahora No Eso es muy difícil Saber Pues por eso Es que el proyecto Se está realizando En el lago de Tota Para que la comunidad Se informe Se prepare Para adaptarse A los cambios Que están sucediendo Las heladas Las sequías O las lluvias torrenciales Para que no afecten Tanto los cultivos Y la disponibilidad De agua para consumo Bueno mijita Uno se siente Orgullosa Que se esté Aprendiendo Tantas cosas Para ayudar A la gente Abuelita ¿Y su merce Sabe que es eso De la adaptación? Pues que digo Mijita Adaptarse a algo Así como Aguantarse Las chocheras De su abuelito Hace 30 años No abuelita No es cosa De aguantarse Es más bien Como prepararse Para una nueva situación Para algo Que uno no conoce Como cuando yo Tuve que irme De la casa Para poder ir A la universidad ¿Se acuerda abuelita? Sí mijita Eso fue muy difícil Para todos Menos mal Que su merce Sabe tomar Consejos Se adaptó Pero mijita Si está comiendo bien Porque la veo Como muy flaca Es que eso Por allá Como que se pone A aguantar No se preocupe Su merce Mis papás Me dieron las bases Para tomar buenas decisiones Y eso mismo Busca este proyecto Para adaptarnos A los cambios Del clima En los Andes ¿Cómo así que en los Andes? ¿Eso dónde queda? Te voy a mostrar abuelita En esta cordillera En la que estamos Paradas las dos El proyecto Va desde Bolivia Pasando por Perú Y Ecuador Y Colombia Entonces se me volvió Internacional Mijita Sí abuelita Desde el lago de Tota Aportamos a la adaptación Al cambio climático En los Andes ¿Qué es eso Que hace el proyecto ese Mijita? Pues básicamente Tres cosas abuelita Una Generar información Para saber Qué está pasando En la cuenca Ayudar Para que las autoridades Incluyan esta información En sus planes Y proyectos Y colaborar Para que podamos Prepararnos Ante las situaciones Que producirá El cambio climático Esta tarde Quede de pasar Por donde La comadre Gladys Y le voy a contar Lo que su merced Me explicó tan bonito No se me ponga A aguantar por allá Listo abuelita Después hablamos Fíjese que hoy Aumentamos un poquitico Más la capacidad De adaptación Esta canción Habla de amor Un amor infinito Que tal vez se olvidó Tal vez se olvidó Fue la madre tierra Quien hoy me inspiró A cuidarle De todas No solo a mí A ti también De todas